Música 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 Te engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cabeza trampera Donde tu corazón Oculta sus maldades Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tienes corazón Cual un pequeño frasco De extracto que perfuma Tiene un frasco estatura Un asignito Pero también recuerda Que un frasco de verdura De amor también Así como eres tú ¿Quién sabe en qué momento El gran calor te hizo ¿Quién sabe en qué pensaba No puedo asegurarlo No puedo asegurarlo No puedo asegurarlo Si tú naciste mal La culpa no es de Dios No puedo asegurarlo De suerte y suerte Si tú naciste mal La culpa no es de Dios ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Súbale! 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 ¿Súbale? ¡Súbale! ¡Síbale! ¡Súbale! 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 ¡No va por aquí! ¡Súbale! María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no te atrevo a hablar María, mire la cintura María, yo te estoy mirando Tu pelo sin querer perfume María, tú estás bailando Pero María, qué dirá la gente, qué dirá Si te le dirá, qué dirá Qué dirá la gente, qué dirá Y yo te estoy mirando Como la señora, como la señora Que la pobreza me casaré Sumba, 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 de Otra narita me quiero cantar Sumba, 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 de Otra narita me quiero cantar Sumba, 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 de Tuna narita me quiero cantar Sumba, 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 de Tuna narita me quiero cantar ¡Sumba, samba! ¡Sumba, sumba, sonda! Súmame, toca la guitarra que yo cantaré. 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 Vámonos pues con esta canción bonita. Por ella me damos un saludo a la cadena de mis raíces allá en Utah y a profesor Alan Moreno. Continuamos pues, saluditos. Súmame, toca la guitarra que yo cantaré. 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 Dijimos que fue el que pasamos en tu luz Cuando el día te sientas que te quiera ser feliz Dijimos que te deshidro por mi país Cuando el día te sientas que te quiera ser feliz Cuando el día te sientas que te quiera ser feliz Que te viva que te deshidro por mi país Que tú dices por la leche a tu dedo Que tú dices por la leche a tu dedo Que tú dices por los pechibones Te moches en el tren Acompáñame a los agarreros Me compro una guitarra para Chumichuana Una foto se nace en el tren Dos luces en el que se quiera Y no es lo que hay que cruzar El sonor de la noche no se escuchó Y no es la noche a casa México es feliz Dijimos que te quiera ser 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 feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!